Se disputaron por la fecha 4 de la Liga Boliviana de Baloncesto. Estamos arrancando en Santa Cruz, perdón, en el Coliseo Gilberto Pareja, donde el equipo de la Universidad le ganó a Pichincha, le quitó el invicto a Pichincha de Potosí con marcador de 79 a 71. Pichincha continúa, sin embargo, en el primer lugar del grupo con 7 puntos, mientras que la Ucruzana sumó 5 puntos en solamente 3 partidos, debe uno ante Peñarol. El Coliseo Julio Morelia en La Paz, Bolmar perdió frente a Peñarol de Quillacoyo. El equipo de Peñarol le ganó a Bolmar por 97 a 94. En este partido entonces, el equipo de Peñarol sube en la tabla de colocaciones. Bolmar cuarta o tercera derrota de manera consecutiva en lo que va del campeonato. Nos vamos al Coliseo Grover Suárez en Cochabamba, donde el equipo de Lasalle derrotó 98-77 a Anduan. Equipo de La Paz, Anduan y el equipo de Lasalle de Cochabamba tienen 6 puntos en este grupo. El grupo B, corregimos, el equipo que le ganó a Bolmar en La Paz no fue Peñarol de Quillacoyo, sino Lasalle de Tarija, con marcador de 87 a 67. Y estamos cerrando en Potosí, donde Calero volvió a perder. Cuarta derrota del equipo de la Villa Imperial. Cayó ante Amistad de Sucre 96 a 91. Hoy completan la jornada 4 de esta Libobasket en Quillacoyo, Peñarol contra el campeón defensor San Simón de Cochabamba.